Una recomendación que vale por tres. Esta semana en la sala virtual del Cinearte Lumière, cineartelumière.com.ar pueden verse tres películas de los Balcanes. Películas que provienen de Bulgaria, de Montenegro, cinematografías a las que usualmente no accedemos y que esta semana podemos ver gracias al trabajo conjunto con nuestro querido Cine Club Núcleo. Sí, uno de los cineclubes más antiguos del continente que desde el 1952 viene dando vueltas por nuestro país. Esta semana pueden verse Un Minuto de Gloria, El Alfiler Negro y Tú Tienes la Noche. Tres películas, tres recomendaciones de la Autopista del Sur para esta semana.